¡Suscríbete al canal! 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 Como le gustan a Diana, ¿eh? Con pelos en el pecho. Claro, sí. Ya le encantan sus vellos en el pecho. Sí, qué vellos. Claro que sí. Por favor, contactarse al 809-540-1065 para que puedan cautivar los oídos, el alma de nuestra compañera Diana. Recuérdese que si gana, se va a llevar sus 2.000 pesos. Que lo va a confirmar la producción ahora. ¿No está confirmado todavía? Sin ojo, chica, lo mande. Ojo viene de camino con ese dinero. Él está viniendo los viernes a veces. ¿Por qué no viene hoy con esos 2.000? Se va de nuevo. Señores, ya mandaron un boceto. Esto sería de la camiseta. El arte es un arte. Mira, Fellito. Fellito, Fellito es bueno. Muy lindo, muy lindo. Fellito es creativo. Sí, sí. Me da un viri viri bombón. Me gusta, me gusta. Vamos a tomar esta primera llamada. Fellito. Me encanta el golpe de Gochi. Wow, ese saxo, ese saxo me llega. Wow, qué saxo. O como diría Nyonguito. ¿Qué es lo que suena de Nyonguito? ¿El qué? El salsofón. El salsofón. Tócame el salsofón. Vamos con él. No, baila. Vamos a la primera llamada. La primera llamada. A ver, pon suavito. ¡Ay! ¡Cómo es lo que tú me hacía Nyonguito! ¡Súbelo, Maury! ¡Ponlo de de arriba! ¡Es tú! ¡Es tú! Hace mucho que Nyonguito no hacía eso, señores. ¡Súbelo, su! ¡Es tú! ¡Ponlo de de arriba que te he jugado una lupa! ¡Ponlo de ese cante inglés bacano! Dale, dale. Pero súbelo, Maury. ¡Ay, qué chingos! ¡Con una baila romana! ¡Venga! ¡Se va a poner para hablar! ¡Espérate! ¡Clara! No se me dio, bro. No se me dio, bro. ¿Qué nivel, no? ¡Qué chingos! ¡Ay! 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 ¡Wow! ¡Qué chingos! ¡Qué lado, pero sí! Está de aquel lado. ¡Clara! ¡Ay! ¡Se me va a ir en esta vuelta! ¡Ah, pero de verdad! ¡Ella está como Ayuga! ¡Ella está como Ayuga! ¡Ah, pero se puso mala! ¡Ella! ¡Wow! ¡Qué nivel, ¿no? Pero feyito, ¿tá? ¡Vámonos con la primera llamada! ¡Ay, claro! ¡Se puso de mala, señores! ¡De mala manera! ¡Ay, qué rica! ¡Claro! ¡Vamos a esto! ¡La primera llamada! ¡Vamos con la primera llamada! ¡Ya vamos a ponernos en auto! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Pero con un brazo de distancia! ¡Pero vamos a escuchar lo que no lo oí! Sí, mira, Diana es una chica que lo ha tenido todo, todos los atributos, pero yo quisiera enamorarla montándola en mi carro sin aire con lo que está ahí abajo. ¡Ah, sí, no! Ahí frenamos en una pequeña friturita que yo conozco aquí en Santo Domingo Este, donde le preparan la calma y ella misma va a ver la preparación, eligiéndola a ella. Después de ahí nos vamos frente a la playa de Don Cachica, y le digo, mira qué lindo se ve el mar, y una noche dinámica, porque ya a restaurante no la voy a llevar porque ella lo conoce todo, ya no la voy a llevar a hoteles porque todo lo han dado. Un hombre agrativo. Entonces, lo que yo tengo que ofrecerte ya sería eso, Diana. Ok, gracias. Entonces, frenamos y seguimos caminando por la ciudad, por las principales calles de la ciudad, porque qué más te ofrezco, mi amor, si tú lo has visto todo. El de los principales calles. Ay, qué lindo. ¿Qué te parece, Diana? Vamos a ponerle el de la fritura. Moriturita, friturita. Pero hay que cogerle el nombre, ¿no? ¿Cómo se llama, amigo? Anda, se fueron. Anda, pero no importa, no importa. Vamos a recibir la próxima llamada y luego diré mis ponderaciones para que el público vote. Exactamente, guau, qué lindo, ¿no? Sí, son dos mil. El mismo golpe, romance, guau, qué nivel. Buenas tardes. Aló, aló. Adelante, Diana. Diana, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Acércate por completo, acércate por completo. Quiero decirte, Diana, que de que vi la película Indiana Young, me ha cautivado tu nombre. Diana, yo no soy como esos locos viejos que te quieren venir a ofrecer villas y cartillas y andan en carro sin aire acondicionado. Yo te ofrezco un paquete todo incluido de un combo de Kentucky Fresh Chicken con el pollo agrandado y la papa agrandada y el refresco agrandado. Los cuartos no son necesarios cuando el corazón está conectado. Diana, te he visto muy de cerca a través del canal de YouTube de Sol y mi corazón parpadea, cada vez, cada vez que te he visto. Con el maestro de la Churchill. Con los ojos del corazón porque estás parpadeando, ¿no? Sí, sí. No palpitando. ¿Cómo lo vamos a poner así? El palpador. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? El palpador. Ah, se fue. Contra el... Vamos a ponerle el pica pollo. Sí, vamos a ponerle el pica pollo. ¿El KFC? El agrandado. El agrandado. El agrandado. El agrandado. Entonces tenemos friturista y tenemos olor. El agrandado. Y el agrandado. Vamos con el siguiente. Es lamentable esa llamada. ¿Desafortunada? Sí, desafortunada porque no se escuchó bien. Ábrele la botellita. A ver si se oye mejor otra llamada. Traten de llamar sin tener conectado el Bluetooth. ¿El qué? ¿El qué? El Bluetooth. Ah, no. ¿Qué es el Bluetooth? Se pierde, se pierde. ¿Ese nuevo? ¿El cuál es? El Bluetooth. ¿El Bluetooth? Está muy fuerte, ¿no? Por favor, vamos a organizarnos un brazo de distancia. Vamos a tomar otra llamada. Amor y sentimiento en este programa del mismo golpe. Llega al corazón del mismo. Bueno, todavía no he visto ni amor y sentimiento, ¿eh? Amor. ¿Cómo que se habla acá? Elegancia y maldad. Ah, sí. Eso mismo. Sentimiento, elegancia y maldad. Pero no estoy viendo nada de romanticismo ni nada. Está como flojo. Está flojito. Esta tiene... Se le oye, se le oye. Aló, aló, perdón. Es el palpiador. Pero ¿qué me han puesto ese nombre? Realmente, Diana. No soy el palpiador ni Kentucky Fried Chicken. ¿El agrandador? ¿Cuál? Ah. ¿I am Batman? ¿I am Batman? Sí, sí, sí. Es que no escuché. No, no creo que él esté muy bien de la mente para tenerlo como participante. ¿Él criticó al agrandado, fue? No, no, no criticó al agrandado. Él dijo que no le pongan el agrandado, que le pongan Batman. Ah, que le pongan Batman. Ay, quizás no lo tiene. No me gusta, no me gusta. No sé, no me llama. No te sube. Sí, él tiene mi número, pero no me llama. Entonces no. Bueno, vámonos con el agrandado. Buenas tardes. ¿El mismo de la agrandado, Corbett? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. A mí me gustaría salir con Diana, pero llevarla para allá, para Higüero. Allá hay un río, un cacchorro de agua, de agua dulce. Meterme con ella dentro del río. Y de ahí coger para la gallera, con una tispraya en las manos con ella y un vasopón cada uno. Eso me gustaría. Pero a ti te quiere empujar todo, Diana. Subirme arriba a la mata de mango, bajar los mango para abajo, entramos un mango en la boca, hasta que la semilla se desbarace. ¿Cómo? Y decirle con la semilla en la boca, te amo, mi amor. No, 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 ya. No, ya, no tan flojo, tan flojo. No, acá hay que lo que le pasamos. El hombre ha perdido. El romantismo se ha perdido. Y después nos preguntan por qué estamos solteras. Se ha perdido. Porque es lo que está en la calle. Está flojo, muchachos. Qué feo, ¿no? Qué feo. Vamos a tomar la última llamada ya, porque me tiene decepcionado. Y luego me preguntan por qué estuvo casada. Sí, por eso. Quédate con ese, quédate con ese. No hay nada en la calle. Sí, claro. ¿Qué es eso? Está muy flojo, muchachos. Subirme arriba, ¿qué es eso? La semilla en la boca. El mango ahí sube. No, señores. Le gusta mucho magueo, ¿eh? Pero por favor, ¿eh? El mango, creo que comen demasiado mango. Le está afectando. Sí, sí, sí. ¿Dónde ha quedado el limoncillo, eh? Un limoncillo. Un chole. Uno lo hace así. El guineo está ahí. Un limón exprimido. Un chole, por favor. Buenas tardes. Dos últimas llamadas. La primera de dos. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Este es poeta. Este es poeta. Lo personalizado. Sí, este es poeta. Viene bien, viene bien. Es poeta. Adelante, hermano. Me gustaría traerte a la ciudad corazón para sentir el petricor de tu sonrisa vertical. Ay, yo sé. ¿De mi sonrisa de qué? El petricor. El petricor, sí. El olor a lluvia. El olor a lluvia, el olor a lluvia. De su sonrisa vertical y disfrutar juntos en el monumento. Qué lindo. Amigo, ¿cuál es su nombre? Petricor, le vamos a poner a la misma. Petricor. No, yo soy epicuro de la ciudad corazón. ¿Cómo? Él se nombró. Pero una pregunta, amigo. Atención allá. Atención allá. ¿Verdical? Hay peligro ahí. Sí. Sí, porque al menos que sea. Sí, sí, no, sí, sí. Una última. The last one. La corazón, lo he dejado ahí. Diana. Ajá. Dígame. Yo quisiera que tú fueses un sembradío. Sembradío. Sembradío, perdón. Se me fue, perdón. No me quita, para no desefocarme. Ya, ven. Un sembradío de bellas rosas, bellas azucenas, en la cual yo tenga que esforzarme, para abonarlas, regarlas, cuidarlas y mimarlas, para la cual florezca de la forma mejor, más bella y bonita, al igual que tu bella sonrisa. ¡Guau! 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 El jardinero, el jardinero, el jardinero se llama. ¡Guau, qué lindo! ¡Guau, qué lindo, bro! El nombre del jardinero. Le voy a poner el jardinero 2.0, porque ya vamos mejorando. Amigo, ¿cuál es su nombre, señor jardinero? Yo creo que ganó, él se fue, por favor, que llame. La producción de tú, un bolo, dos mil. Eso te iba a decir, ¿no, dos mil? Se te iba a decir ese dato, no te va a arreglar. ¡Ay, Eduardo! ¡Diablo, Eduardo! ¡Diablo, Eduardo! ¡Diablo, Eduardo! ¡Qué verdad! ¿Dónde estás? Lo que pasa es que no tengo el celular arriba, y ahora acabo de entrar, y me dijeron, no, nos regala el cuarto. ¡Qué parro! Después del bolso, te entiendo alto. Bueno, ¿por qué hacemos? Hemos sido engañados. Pero lo importante es que tuve una bella experiencia. ¡Oye, no! ¡No, señores! Ni que la producción me atumbó los dos mil. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, Ricardo! ¡Diablo, Ricardo, Eduardo! ¡Yo te creo! ¡Diablo, Ricardo! ¡Diablo, ahí donde lo dice! ¡Nos regala el cuarto! ¡Diablo, Ricardo, no me van a odiar! ¡Diablo, Ricardo, dos mil pesitos! Publicidad en ganancia. ¡Eitan Palobos, este programa! ¡Wow, diablo, se pasaron ahí la producción! ¡Wow, qué fuerte! Pero quiero resaltar algo, aparte de la boita experiencia. ¡Vamos a ver! Es que lo menos regala tus bellas palabras, que valen más que el dinero, diablo. ¡Perdónanos ahí! Nosotros tampoco habíamos leído el mensaje, créanos. O sea, somos incapaces de haber hecho algo así. Ahora, yo lo doy, lo que pasa es que yo no recuerdo. Que tú no recuerdas, que no, no me demito. Maestro, la papeleta de dos mil, la de dos mil, ¿se parece? No, no aparecen, no. Una es azul y la otra. Una es azul y la otra es ropa. ¿Cuál fue la que cambió en estos días? La de quinientos. Y la de doscientos. Ah, sí. Uno son cuatrocientos. No, no son cuatrocientos. Diana, tus palabras. Unas bellas palabras. A tu bello público. Admiradores, a tus bellos admiradores, Díablo. Quiero agradecer a los caballeros que tomaron de su tiempo para enviar esos elogios a esta humilde servidora. También quiero resaltar el hecho de que los primeros de ellos quisieron conquistarme de una manera especial, aunque tal vez no tuvieron el léxico más indicado. Paso a explicar dos puntos. El primer punto. No, no, dos puntos, ortografía. No de dos puntos de señalamiento. Discúlpeme, ¿no? Maestra. ¿Qué grado de literatura? Delante, maestra. Ustedes que tenían un factor en común, ambos, incluso el tercero, que no se pudo escuchar muy bien. Ya lo sabemos. Como, ok. No hayas inspirado, profesor. No hayas inspirado. No hayas inspirado. Señores, ya, ok. Hablaron de comida, señores. Lo primero. A ti para comprar teco comida. Sí, sí. Me quisieron. Y el otro te quiso regal. Ustedes descalificándole, mi corazón latiendo fuerte y rápido. Yo, wow. Wow, wow. Entonces, nada, quiero agradecerles de verdad. Y lamento mucho este chasco, ¿no? Ok, gracias. Maestro. Se acabamos de pasar por esos dos mil pesos que lamentablemente no podemos reunirlos aquí porque estamos destruidos. Al final, Diana, al final quisiera dedicarte. Las palabras que mereces. No, este pequeño reconocimiento. Este chimbala con reconocimiento. Musical que dice así. Musical que dice así.